¿Cómo decir no te vayas si ya no estás? ¿Cómo olvidar esos besos y tu sabor? Sin ti no hay ningún lugar Sin ti todo me da igual Ayúdame a no olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no será Ningún lugar de sueños Como el que yo quiero Para mí Para ti Para ti Para mí ¿Cómo salir si te vas Ayúdame a no olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos Si tú te vas Si tú te vas La vida no será Sin ningún lugar de sueños Como el que yo quiero Para mí Para mí La verdad está en tus ojos Para mí Y lo que veo es lo que quiero Ayúdame a no olvidar Ayúdame a no olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos Como aquellos tiempos Si tú te vas Si tú te vas La vida no será Sin ningún lugar de sueños Como el que yo quiero Ayúdame Ayúdame a no olvidar jamás Y no olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos Como aquellos tiempos Si tú te vas Si tú te vas La vida no será Sin ningún lugar de sueños Sin ningún lugar de sueños Como el que yo quiero Como el que yo quiero Para mí Ayúdame a no olvidar jamás Sin ningún lugar de sueños Sin ningún lugar de sueños Sin ningún lugar de sueños Sin ningún lugar de sueños